Nadie es como tú Quiero amarte Pues me diste libertad Quiero honrarte Por la gracia que me das Quiero servirte Junto con mi corazón Quiero adorarte Eres mi mejor canción Dice tu vida por mí Cantaremos Dios Abriste nuestros ojos Dios Hacemos tu perfección Señor Y Dios eres grande Y Dios eres fuerte Y Dios eres justo Nadie como tú Por mi potente Baby Reyes Eres fiel Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Quiero amarte Quiero amarte Pues me diste libertad Quiero honrarte Por la gracia que me das Yo quiero servirte Yo quiero servirte Con todo mi corazón Quiero adorarte Quiero adorarte Eres mi mejor canción Eres mi mejor canción Diste tu vida por mí Cantaremos Dios Dios Abriste nuestros ojos Dios Abriste nuestros ojos Dios Demos tu perfección Señor Y Dios 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 eres grande Dios eres fuerte Dios eres fuerte Dios eres justo Nadie como tú Unipotente Rey de reyes Eres fiel Nadie como tú Nadie como tú Unipotente Rey de reyes Eres fiel Nadie como tú 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 Gracias por ver el video